Y yo no voy a llorar por ti, aunque quiero que tú estés aquí Con mi parte no voy a sufrir, si ya te olvidaste de mí Y no, 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 no voy a llorar por mi parte no voy a sufrir, si ya te olvidaste de mí No, 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 no voy a llorar por mi parte no voy a sufrir, si ya te olvidaste de mí Me dijeron que te fuiste, que ya no me quieres, que ya no te quiero y tengo miles de mujeres Mentira, decía que me quería, mentira, que por mí daría la vida Déjame, te cuento, no puedo dormir, yo sentí prenda a vivir, y por ti no voy a morirme, nena Una vez más, le expliqué a mi amohada, que no existen los cuentos de ala No, 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 no voy a llorar por mi parte no voy a sufrir, si ya te olvidaste de mí No, 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 no voy a llorar por mi parte no voy a sufrir, si ya te olvidaste de mí Me lo hago, quisiera ser como tú, sin sentimiento, quisiera cambiarle el final al cuento Escúchame ya, vamos nena Me trató son trato y perdiste, pero aún quedaron cicatrices Y al final, yo espero que no te pase igual Y ya no voy a llorar por ti, aunque quiero que tú estés aquí Por mi parte no voy a sufrir, si ya te olvidaste de mí Y no, 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 no voy a llorar Por mi parte no voy a sufrir, si ya te olvidaste de mí No, 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 no voy a llorar por mi parte no voy a sufrir, si ya te olvidaste de mí No, no Welcome to the MC Record Equile White, DJ Bob, Bendecido Hey V, Rolando Delgao You know me Hey V, Rolando Delgao Y ya te olvidaste de mí Y ya te olvidaste de mí Te olvidaste de mí Y ya te olvidaste de mí Gracias por ver el video.